En el muro desolado, el fabuloso oído lo va delucido bajo el artefacto. Sobre el engaño de lo privado suceden nudos alambrados. Bajo el reino de lo que no puede oír, ante el murallón de herrumbre, lo sacude el hombre en marcha. Son los descubiertos que vuelan en la fragua abierta bajo la estrella soleada del agua. La luz de sirena donde viaja la máquina silba sobre el hilo de metal. Se llega el abrado de luna donde toda calle es follaje, todo surco cabe en el acero. Entonces vi sobre morir la cañada, la manera de crear los cables. Entonces vi también forjar en el barro el temple y la temeridad de la mano que transforma el aluminio. En el muro desolado, el fabuloso oído lo va delucido bajo el artefacto. Sobre el engaño de lo privado suceden nudos alambrados. Bajo el reino de lo que no puede oír, ante el murallón de herrumbre, lo sacude el hombre en marcha. Son los descubiertos que vuelan en la fragua abierta bajo la estrella soleada del agua. La luz de sirena donde viaja la máquina silba sobre el hilo de metal. Se llega el abrado de luna donde toda calle es follaje, todo surco cabe en el acero. Entonces vi sobre morir la cañada, la manera de crear los cables. Vi también forjar en el barro el temple y la temeridad de la mano que transforma el aluminio. En el muro desolado, el fabuloso oído lo va delucido bajo el artefacto. Sobre el engaño de lo privado suceden nudos alambrados. Bajo el reino de lo que no puede oír, ante el murallón de herrumbre, lo sacude el hombre en marcha. Son los descubiertos que vuelan en la fragua abierta bajo la estrella soleada del agua. La luz de sirena donde viaja la máquina silba sobre el hilo de metal. Se llega el abrado de luna donde toda calle es follaje, todo surco cabe en el acero. Entonces vi sobre morir la cañada, la manera de crear los cables. Vi también forjar en el barro el temple y la temeridad de la mano que transforma el aluminio. En el muro desolado, el fabuloso oído lo va delucido bajo el artefacto. Sobre el engaño de lo privado suceden nudos alambrados. Bajo el reino de lo que no puede oír, ante el murallón de herrumbre, lo sacude el hombre en marcha. Son los descubiertos que vuelan en la fragua abierta bajo la estrella soleada del agua. La luz de sirena donde viaja la máquina silba sobre el hilo de metal. Se llega el abrado de luna donde toda calle es follaje, todo surco cabe en el acero. Entonces vi sobre morir la cañada, la manera de crear los cables. Vi también forjar en el barro el temple y la temeridad de la mano que transforma el aluminio. En el muro desolado, el fabuloso oído lo va delucido bajo el artefacto. Sobre el engaño de lo privado suceden nudos alambrados. Bajo el reino de lo que no puede oír, ante el murallón de herrumbre, lo sacude el hombre en marcha. Son los descubiertos que vuelan en la fragua abierta bajo la estrella soleada del agua. La luz de sirena donde viaja la máquina silba sobre el hilo de metal. Se llega el abrado de luna donde toda calle es follaje, todo surco cabe en el acero. Entonces vi sobre morir la cañada, la manera de crear los cables. Vi también forjar en el barro el temple y la temeridad de la mano que transforma el aluminio.